Las autoridades de la Fuerza Naval de Nicaragua informaron que a través de las patrullas de monitoreo y línea de vigilancia del Distrito Naval Caribe, realizaron una incautación a dos sujetos que navegaban a bordo de una embarcación en Puerto Cabeza, Caribe Norte del país. Las personas detenidas fueron identificadas como Jeffrey Thomas Peters, de 29 años, y una menor de edad, ambos de nacionalidad nicaragüense, quienes trasladaban 62.7 gramos de marihuana. Este operativo se realizó el lunes 6 de noviembre a cuatro millas náuticas al norte de Puerto Cabezas. También la policía informó que en el Caribe Sur retuvieron a otros tres sujetos por traficar drogas. En este caso, la policía incautó 30 libras de marihuana a los sujetos identificados como Dane González, de 25 años, Vandel Estrada, de 23, y Román Antonio Espinosa, de 33 años. Los detenidos viajaban como pasajeros de un bus que cubría la ruta Bluefields-Managua. La droga fue encontrada en partes divididas con peso de 25 y 5 libras. La droga y las personas fueron entregadas para que enfrenten su debido proceso legal por tráfico de estupefacientes.